En efecto, muchísimas gracias. La Comisión Organizadora del Festival Luces del Valle en este 2023 tuvo una iniciativa bastante particular y era rifar el orden de las participaciones del desfile en esta ocasión que se va a estar desarrollando el sábado 9 de diciembre. En el Complejo Cultural en San Isidro del General con la presencia y representantes de las diferentes agrupaciones quienes estarán formando parte de esta actividad que son alrededor de 24 en total, pues se hicieron presentes para conocer precisamente este orden. Esta es una iniciativa nueva con el objetivo de hacer las cosas de manera transparente. Nosotros les vamos a mostrar cómo quedó precisamente este orden y se los mostramos acá tras esa elección que se hizo de manera abierta. En primer lugar, que no está dentro de la elección, fue la carroza de la Municipalidad de Pérez El Edón, que va acompañada de la Banda Municipal de San José. Le corresponde posteriormente a la carroza Alken, la Banda Municipal de Garavito, las sedes Don Bosco, la carroza de 88 Estéreo, que también se colocaría en novena posición, la Banda Cantonal Guasimo, la carroza Feria del Café Región Chiripo. Le correspondería luego a la Banda de Liceo Unesco, el Grupo de Porrismo de Pérez Celedón, seguido de la Escuela Pedro Pérez Celedón, la carroza Catec, la Banda Municipal Café Tarrazú. Luego sería el Grupo Patines, Liceo de San Pedro, que tendrá su representación en esta oportunidad. Le sigue la carroza de Dollars Mall, la Banda Comunal de Orotina, el Grupo de Baile Liverpool, la Banda Municipal de Acosta, la Banda Independiente Alfa Elemental, aquí que hay un grupo que todavía está por definir, que todavía no se sabe si va a estar presente y si no, se excluiría la lista. La Banda Ángel María Herrera, que es propiamente la de Panamá, y cerrarían carrozas el leñador y se cierra todo este desfile con la comparsa Latin Son, que es precisamente lo que siempre se ve al final de este desfile. Escuchemos aquí lo que indica el coordinador precisamente de esta comisión con respecto a esta actividad. Este año la comisión decidió definir el orden por medio de una rifa, bueno, ahorita se hizo, ya se definieron los espacios por un tema de transparencia, no todas las delegaciones pueden ir de primero, entonces sí, este año decidimos hacerlo de esta manera. Se rifaron los espacios en tres bombos diferentes, lo podríamos llamar, el tema de carrozas en una rifa, el tema de las bandas en otra rifa y las demás agrupaciones que las componen, grupos de baile o pasacalles en otra rifa. Eso es importante, se toma esta determinación para evitar algún malentendido también. Sí, a nivel de comisión nosotros siempre tratamos de ser o somos transparentes en cada una de las acciones o decisiones que tomamos. El desfile y las actividades del Festival Luces del Valle han ido creciendo y conforme va creciendo también los requerimientos de los participantes, patrocinadores y demás van aumentando también. Es muy común que a nosotros cuando pedíamos participación de una delegación externa o local, nos indicaran, ok, es que yo quiero ir de primero y obviamente es un desfile que no todos pueden ir de primero, entonces la manera más sana que encontramos en esa línea fue realizarlo por medio de una rifa. Y bueno, como ustedes escucharon, fue un tema de estrategia también con la participación de todas estas representaciones. Nosotros conversamos con algunos de ellos que hoy se hicieron presente acá luego de esta rifa y aquí escuchamos sus impresiones. Nosotros estamos muy contentos con la municipalidad por habernos invitado y este, bueno, vamos en el lugar 11 del desfile y muy contentos, vamos a preparar a los muchachos bastante, lo mejor que se pueda para hacer una representación lo más digna posible, como siempre. Gracias, contentos entonces. Estamos felices, estamos deseando que llegue el desfile Luces del Valle. Ok, me parece muy bien que se haga rifao, ¿verdad? Más que todo porque a veces tendemos, son muchas delegaciones las que están, como decían anteriormente, todos quieren ir de primero, pero lo más justo, ¿verdad? Es que se haga rifao, independientemente el puesto en el que vaya, yo sé que la gente lo va a disfrutar, entonces en el caso de nosotros, posición número 16, súper contentos. Me parece un proceso bastante bueno, yo creo que un proceso bastante justo, más bien gracias a Dios a través de todo lo que fue este sorteo, bueno, tuvimos un lugar muy privilegiado y ahorita súper ansiosos de nuevamente, de regalar muchísima alegría para lo que va a ser este festival Luces del Valle. ¿Contentos? Súper contentos, como siempre, la verdad es nuestra motivación, yo creo que es nuestro cierre, ¿verdad? de año y qué mejor manera que traer todo el talento de los grandes atletas de general, todo lo que es nuestro Cantón de Pérez Celedón. Para nosotros, ¿verdad? Es de mucho orgullo, mucha satisfacción poder participar, ¿verdad? Sí tenemos muchos años de tener la ilusión y por dicha se nos hizo, nuestro liceo este año está de 30 aniversario, entonces lo hemos celebrado a lo grande y con respecto a lo de la rifa, pues el ser nuestra primera vez, pues es nuevo, ¿verdad? Igual sucedió cuando fuimos a la rifa el desfile del 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces, son experiencias que vamos adquiriendo y que nos sirven para crecer como delegación. Bueno, hay algunos detalles importantes que usted tiene que conocer con respecto a la hora de inicio de esta actividad y también del cierre. La hora de salida la vamos a manejar a las 5 y media, lo que son cuerpos de seguridad, recordar que hay una delegación importante de bomberos que siempre nos acompaña, además otro tipo de agrupaciones de seguridad y demás, ellos saldrían a las 5 y media, tratando de la delegación o la primera carroza, que sería la de la municipalidad, arranque a las 6 de la tarde en punto para dar inicio a lo que son bandas y carrozas, cerrando o tratando de cerrar alrededor de las 10 de la noche. Es como la hora meta que nosotros tenemos, por un tema de... Bueno, normalmente en el desfile, al final del mismo, se realiza una detonación de un juego de pólvora. Si es importante, por un tema de permisos y demás, que ser puntuales en ese sentido, entonces nos podríamos atrasar. Se maneja un margen 10, alrededor de las 10 de la noche, que se cerraría con la última delegación en las inmediaciones del semáforo de la Escuela Pedro Pérez Celedón, que es donde normalmente termina el desfile. Este año el tema de dedicatoria, bueno, no se ha tocado a nivel de comisión, no se ha decidido si el evento se va a dedicar a alguien, o si no se le va a dedicar a nadie del todo. Eso es un tema que no está definido por parte de la comisión. Así que continúan los preparativos de lo que será el Festival Luces del Valle en esta edición 2023, hoy que ya se define propiamente el orden por primera vez en una rifa para trabajarlo de manera transparente. Recordemos que este desfile va a ser propiamente el sábado 9 de diciembre por las principales calles de la ciudad, pero recordemos también que hay otras actividades que se van a estar desarrollando, como la noche navideña, el tope nocturno, la carrera también que se va a estar desarrollando, y el quédese en PZ, así como parte de todo este paquete de actividades de fin de año que organiza la Municipalidad de Pérez Celedón. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.